...de la vuelta, ¿qué chances hay de la vuelta? Que se ha hablado en tantos momentos, pero en este momento parece que toma otro tipo de forma, de la vuelta de Gonzalo Rodríguez a San Lorenzo. Bueno, mira, el tema se podría decir que está como encarrilándose, o sea, lo que pareció un imposible en un principio, obviamente por el tema números, por el tema de, digamos, diferencias económicas entre Europa y lo que es el fútbol argentino, bueno, se empezó a hablar, se empezó a... El club a mí, Villarreal, me autorizó a que gestionara la transferencia de Gonzalo por un tema económico, y Villarreal, como todo el mundo sabe, bajó a segunda división increíblemente, entonces eso hizo que se armara de algunos contratos que son carísimos para segunda división, entonces me pidió si podía hacer la posibilidad de transferencia de Gonzalo. Bueno, así fue gestionándose distintos equipos que lo fueron pidiendo, que fueron preguntando, en algunos casos por un tema deportivo, en otros casos por un tema del país, Gonzalo me dijo que no, y cuando surgió la parte de Argentina, hubo tres equipos grandes que lo pidieron, Racing Independiente y San Lorenzo, y Gonzalo un poco me pidió, y esto lo digo porque lo valora un poco a él lo que es y lo que reconoce sus raíces, sus comienzos, me pidió que en la medida que pudiera, que fuera San Lorenzo, a él le gustaría la posibilidad de volver. Bueno, así fue que se empezó toda esta historia, obviamente el tema económico es preponderante porque Gonzalo al margen de eso tampoco estaba para perder un dinero grandísimo, entonces lo que se está buscando es encontrar un punto de equilibrio entre lo que él ganaba allá y lo que él puede ganar acá, y aparte San Lorenzo cómo llega, que creo que tengo entendido porque yo junté a las dos partes, que ya en eso están en un principio de acuerdo San Lorenzo y el Villarreal, del tema del, vamos a decir, del traspaso, porque acá no hay préstamos y no traspaso. Y Totti, en estos casos se puede también encontrar la posibilidad que parte del convenio lo siga pagando el Villarreal y otra parte, San Lorenzo, el CUC que lo contrate? Bueno, de momento yo no llegué a hablar eso porque ya te digo, está faltando el 50% de toda esta transacción que sería el arreglo con el jugador, hoy por hoy Villarreal, San Lorenzo están en un principio de acuerdo, en un principio digo porque faltará otra parte. Eso entraría dentro del gestionar para que Gonzalo no pierda el dinero importante que tiene que cobrar allá, él es consciente y lo tiene clarísimo que no va a cobrar el mismo contrato en Argentina que en Europa y por eso también estar dispuesto por su San Lorenzo, como dice él, a hacer un sacrificio, pero obviamente tiene que haber una cosa que sea, ya digo, equidistante o una cosa que sea equilibrada y no siderar la diferencia, ¿soy claro? Sí. Sí, Totti, te pregunto por Gonzalo, pero en general a los jugadores que representás, con toda la situación que hay en este momento en la Argentina, ¿son conscientes que ya cobrar en dólares va a ser prácticamente imposible? No, está claro, no hemos hablado de dólares, yo no he hablado de dólares, o sea... No, pero te pregunto porque es algo que a partir de la imposibilidad que hay de la compra y del consumo de dólares, exactamente, las restricciones, solamente en algunas excepciones, todos, digamos, se tienen que acomodar y en algún momento, si bien por ahí los contratos figuran en pesos, la realidad indicaba que a muchos se les terminaba pagando en dólares, hoy eso va a ser imposible. Sí, sí es bastante complicado, lo que generalmente se hace, se busca un parámetro del dólar oficial, o sea, por tomarlo de algún parámetro, de fijar un número y eso es transportado a pesos, ¿no? O sea, vamos a decir, se fija un número determinado de, vamos a llamar, dólares y se paga precio oficial, ¿no? En pesos, pero por supuesto siempre hablando de pesos. Lo que sí podemos confirmar, Toti, es la desvinculación del arquero Nereo Champán para jugar a partir de esta temporada en el Olimpo de Bahía Blanca. Sí, exactamente, hoy llegaron a un arreglo la gente de Olimpo con San Lorenzo en hacer un trueque, tengo entendido, porque, bueno, ya me lo comunicaron y yo me junté con la gente de Olimpo también hace un rato y definimos la situación económica de Nereo allá. Así que, sí, sí, San Lorenzo llegó a un arreglo, Ibañez viene para acá y Nereo Champán va para Olimpo, obviamente porque él quiere atajar, ¿no? Nereo es un chico que demostró que está para atajar y no quería estar sentado en el banco ni estar esperando una oportunidad y, bueno, entonces prefirió ir un año a mostrarse otra vez a Olimpo como lo hizo en su momento con Ferro y sí, sí, ya está definido, así que en teoría en uno o dos días va a ir a Mar del Plata a comenzar su pretemporada con Olimpo. En este caso, las negociaciones, con todo lo que tiene que ver con San Lorenzo y fundamentalmente con Gonzalo Rodríguez, ¿las seguís adelante con los dirigentes actuales de San Lorenzo o con Marcelo Tinelli? Yo te diría un mix, porque con Marcelo Tinelli he hablado un par de veces, hemos, digamos, conectado por el tema de club a club, de San Lorenzo a Villarreal y él intervino, que fue importantísimo su aval y su forma de negociar con la gente de allá y ahora viene la parte de que el club también tiene que hacer cargo del contrato porque obviamente los contratos los tiene que firmar un club, no Marcelo Tinelli, entonces San Lorenzo tiene que firmar un vínculo contractual llegado el caso, si se ponen de acuerdo, con Gonzalo Rodríguez. Entonces ahí tiene que intervenir obligadamente San Lorenzo.